Hola a todos y bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os voy a enseñar que llevo en mi teléfono Así que, solo me falta el teléfono El teléfono es un iPhone 5S Y la carcasa es esta tan bonita y preciosa Cruzet, que es la marca de Álvaro Cruzet Desde aquí te mando un beso Y vamos a ver que llevo dentro En la pantalla principal tengo simplemente un pattern de mármol Que ahora se lleva mucho Y si desbloqueamos nos vamos a encontrar Una, dos, tres, cuatro y cinco pantallas Porque me encanta tener un montón de pantallas En la primera pantalla están los mensajes Que son los SMS de toda la vida El calendario, que al tener agendas no lo utilizo demasiado El reloj, que sobre todo lo utilizo para las alarmas Los mapas, las fotos que no las tengo ordenadas de ninguna manera en concreto La cámara, que la verdad vivo eternamente en la función 1.1 para Instagram Las notas, que es una aplicación que suelo utilizar bastante De hecho podéis ver aquí que tengo el super haul de octubre Que ya os he dicho por Snapchat que grabaríamos Con todas las compritas que haga durante septiembre Y regalos de cumpleaños Los recordatorios, que como os decía en el calendario no lo utilizo demasiado Porque suelo tirar de agendas App Store, iTunes Store, vídeos, kiosco, bolsa y ajustes Que son las que vienen predeterminadas Las aplicaciones que vienen fijas Tengo teléfono, mail, Safari que es internet Y Whatsapp, que realmente son las que más utilizo En la segunda pantalla tengo todos mis contactos Música, que lo cierto es que no tengo demasiada música De hecho aquí podéis ver a Taylor La calculadora, FaceTime Y dos aplicaciones de El Tiempo El tiempo.es, que esta yo creo que sí que me la he descargado Y es la que más me gusta O por lo menos la que me resulta más fiable Y la otra aplicación del tiempo Que esta creo que es la que viene predeterminada con el teléfono Las aplicaciones de Apple Watch Consejos, Podcasts, iBooks, Salud Vienen predeterminadas con el teléfono Y a continuación tengo el diccionario RAE De la Real Academia Española Traductor, para traducir todas aquellas palabras Que se me complican, sobre todo en inglés O en cualquier otro idioma Paypal y Abanca, que son Abanca, bueno, es mi banco Y Paypal la utilizo, la verdad, bastante Y tengo el tema de pagos y todo esto En la tercera pantalla tengo todas las aplicaciones Que son de moda y de decoración Tengo la aplicación de Zara Que seguro que muchas de vosotros ya conocéis Tengo también la aplicación de H&M La de Bimba y Lola Pull&Beth, Bershka, Mango, Oishio, Uterfue Estradivarius, Zara Home Y estas dos, que son Westwing y Mimu Que ya os las enseñé, yo creo que un favorito No recuerdo cuál, pero os las había enseñado En Westwing podemos encontrar Muchas gangas de decoración Por ejemplo, este, carácter industrial Y nos pone el precio original Y el precio ahora rebajado Y Mimu es muy parecida Lo que pasa que Mimu me gusta Porque puedes ordenar las cosas por categorías Decoración, por ejemplo Y aquí encontraríamos todo lo de decoración Que por cierto, mirad este organizador que mono Era de 70 y está en 56 Las dos la verdad es que me gustan mucho Y las visito con bastante frecuencia En la siguiente tengo todo el tema de las redes sociales Instagram, que es mi red social favorita Y de hecho, vamos a subir una foto ahora mismo Aquí está Mimu Mimu Pero la foto que vamos a subir va a ser esta Que ya he preparado Como veis, hago ya las fotos en formato 1.1 Y yo nunca, nunca, nunca utilizo los filtros Lo que hago es irme a las herramientas de ajuste Y toco un poquito el brillo para darle luz Me gusta que todas mis fotos tengan muchísima, muchísima luz La estructura No suelo tocar la calidez y tampoco la saturación Como ya os he dicho, me gusta que tenga mucha luz Así que siempre tiro de la herramienta luz Viñeta, que no sé muy bien qué significa Pero me da la sensación de que hace más nitida la foto Aunque para eso también hay nitidez Y desenfocar, la verdad es que jamás lo he utilizado Pues ahora le doy a siguiente Y pongo un título Me gusta incorporar emoticonos Y siempre subo también algún hashtag En este caso es un flatline Así que lo vamos a poner Hay joyería, así que ponemos siempre Lo que podemos encontrar en la foto Para que cuando la gente busque hashtags Pueda encontrar tu foto rápidamente Etiqueto Si hay alguien o algo a lo que etiquetar Por ejemplo La bandejita es de H&M Y a continuación Le damos a compartir ¿Veis? Ya se sube Y aquí tenéis todas mis fotos Mi Facebook personal El Messenger de Facebook MailChimp es la aplicación que utilizo para enviaros las newsletters Que es un email que os envío todos los lunes Con un resumen de lo que ha pasado la semana anterior Si queréis recibir ese email Que además es personalizado Y solo lo recibís todos aquellos que estéis suscritos a la newsletter Lo que tenéis que hacer es ir al blog E introducir vuestros datos en la parte derecha Tengo paso a paso Que es el blog Y nos lleva directamente al último post del blog En la siguiente pantalla Tengo Las utilidades Que en realidad son utilidades que no utilizo Viajes Flytrack Que cuando viajo la utilizo bastante Para incorporar el número de vuelo Y hacer un seguimiento Por si hay un retraso Por si se adelanta O por cualquier otro motivo Y además funciona muy bien También tengo Líligo Que Líligo está fenomenal Para buscar vuelos Hoteles, coches O crearte alertas Para cuando bajen de precio Algunos vuelos O lo que sea Y el Passbook Que es una aplicación predeterminada Que viene con el teléfono Juegos Tengo el Game Center Porque hay que tenerlo Porque es predeterminado Pero en fotografía Tengo el F Maker HD Que aquí Por ejemplo Esta foto de Mew Mew Podemos coger cualquier otra La que hemos utilizado ahora Lo que hace es crear el marco blanco Que mucha gente utiliza para Instagram Yo no la suelo utilizar Porque me gusta que Mi galería de Instagram Siempre guarde la misma estética También tengo Repost Para hacer repost De todas aquellas fotografías Que os gusten Y subirlas para Instagram Tengo Pick Jointer Que me gusta bastante Sobre todo para hacer los collage Y también tengo el Flipagram Que es para hacer los GIF con fotos Vídeos animados con fotografía Para terminar Tengo tres aplicaciones De la ley En concreto Tengo las noticias jurídicas Para estar un poco actualizada En este mundo del derecho Y también tengo la constitución española Por si algún día Tengo que revisar algo Y el BOE Que me tiene también notificada De todas aquellas Leyes Resoluciones Convocatorias Y esto es todo lo que tengo en mi teléfono Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que os haya dado alguna idea Para descargaros vuestras aplicaciones favoritas Gracias Porque ya somos más de 2000 Os mando un beso enorme Y hasta el próximo domingo ¡Gracias!